Conocer a los abuelos. Escrito por J. Jean Robertson y traducido por F. Isabel Campoy. Conocer a los abuelos. Me llamo Carmina. Este es mi abuelo. Su familia vino a los Estados Unidos desde Cuba. Lo llamo abuelo. Nos gusta jugar juntos. Mi nombre es Sammy. Este es mi abuelo. Su familia vino a Estados Unidos desde Jamaica. Lo llamo Popa. Me encanta que nos visite. Mi nombre es Ari. Este es mi abuelo. Su familia vino a Estados Unidos desde Finlandia. Lo llamo Uki. Me gusta sentarme sobre sus hombros. Mi nombre es Tony. Este es mi abuelo. Su familia vino a Estados Unidos desde Italia. Lo llamo Nano. Me gusta que me cuente cuentos graciosos. Mi nombre es Levi. Este es mi abuelo. Su familia vino a Estados Unidos desde Israel. Lo llamo Saba. Nos gusta hacer bolas de nieve juntos. Conocer a los abuelos. Conocer a los abuelos. Mi nombre es Blair. Esta es mi abuelo. Su familia vino a Estados Unidos desde Escocia. La llamo Granny. Nos gusta compartir secretos. Mi nombre es Tandy. Esta es mi abuelo. Su familia vino a Estados Unidos desde Sudáfrica. La llamamos Mukulu. Nos gusta ir de compras juntas. Mi nombre es Luis. Esta es mi abuelo. Su familia vino a Estados Unidos desde México. La llamo Abuelita. Nos gusta cocinar juntos. Mi nombre es Michelle. Esta es mi abuela. Su familia vino a Estados Unidos desde Rusia. La llamo Babushka. Nos gusta darles de comer a los pájaros. Mi nombre es Hans. Esta es mi abuela. Su familia vino a Estados Unidos desde Holanda. Mi hermano Peter y yo la llamamos Oma. Nos gusta leer juntos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!